Eh, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FireMods con la Mouse y Schneider Y bueno chicos, no le avisé absolutamente a nada a él que vamos a empezar a grabar, ¿vale? Uy, perdón Se la ha comido enterita y yo también Que dolor, macho, que dolor, que dolor Bueno, el tema chicos, ¿qué pasó? Me di cuenta que habíamos avanzado demasiado por accidente y eh... Y ya era hora de que nos pusiéramos a trabajar en serio Así que primero Schneider, ¿tienes algo que mostrarnos? Vamos por acá chicos y chicas, lo que viene tiene todo mi cuarto Que nadie puede entrar Hijo de puta Nada chicos, estas son las otras salas que hice, que estuve fuera de cámaras Me puse un poquito con el renderío, las máquinas Las primeras máquinas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, que eso es todo spam hasta el momento Ahí está, ahí está, listo ¿Qué? ¡Qué jovenada! ¡Qué cabrón! A ver el video setting ¡Ah! Ahí hay, ¡Uy! ¿Cómo he cambiado? Vale, espera, espera, tranquilo, eh Ven, 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 relaja ¿Qué es esto? Lo del renderío sí Ya los que están en mi canal lo tendrían que saber Y si no se me van viendo Terraria, claro Bueno, si me está diciendo sigo de mierda o qué Vale, sí, ya entendí El tema ¿Esto qué es? Bueno chicos, hice las máquinas del renderío Que ya las conocen en episodios de Terraria Y cosas varias en sus episodios También me metí un poquito con el Ars Magica Que es el de varitas y todo eso Estoy investigando un poco Es un poquito difícil el mod Eso sí, no te lo puedo negar En esta mesa es donde puedo hacer las habilidades O poderes que puedo tirar Con una varita O con la mano, creo, si no estoy mal Y acá es donde voy aprendiendo las habilidades Para poder ir haciéndolas en esa mesa Con un libro y pluma Y que eso lo haremos en un altar que tengo arriba Tengo un problema Me dice que yo no compré el mundo Que hay Que sucede cuando miro a este ojo Ah, porque tú no estás aprendiendo del mod Y esto necesita unos puntos de habilidad Para ir desbloqueando Algunas, ¿cómo se llama esto? Unas Para ir desbloqueando habilidades Que con eso las voy uniendo Y si uno habilidades Hago un libro tocho Y con eso puedo aprender ¿Y qué me nifo? Esto estás muy, no sé ¿Qué me nifo? ¿Ah? ¿Qué me chupo? ¿Qué? ¿A qué le doy? No sé, macho Creo que fue cuando hice el libro Ya empecé a hacer esto Entonces tocaría ir a un laguito de esos Un charquete Llevar uno de un marquete Un libro Y nada Y aprenderás del mod Porque eso es lo primero que tienes que hacer con ese mod Ir a hacer el libro Y ahí sí como que empieza A reconocer el mod Que tú te estás metiendo con él Y te van a aparecer dos barritas a los lados De las habilidades O el mana que tienes Para usar tipo Las habilidades que vas a Que vas a ir haciendo poco a poco Bueno, el tema chicos Él se hizo un altar aquí atrás Solo estoy saliendo Y aumentó la granja La mejoró Aquí Ya, mejoré lo que vienen siendo Los cultivos de caña de azúcar Y mejoré lo que viene siendo Lo de calabaza Lo de trigo También Zanahoria Y patatas Y este chicos Es el altar Donde puedo Donde hago como tal Donde hago los ¿Cómo se llama esto? Las Las investigaciones Las investigaciones Para poder tener Tipo El hechizo O esas cosas Eso es todo lo que hice Detrás de cámara Mientras que el amado Se iba a Yo que sé Hacer cualquier cosa Vale No van a hacer cosas Del Soundcraft Es de más chicos Lo que vamos a hacer hoy Vamos a dejarlo a Schneider Porque me imagino Que después querrá Pasar con ese mod En directo O como quiera Él hacerlo Lo que vamos a hacer chicos Es Varitas mejoradas Tanto para mí Como para Schneider Para que podamos Ir avanzando con el mod Él Le haremos Unos Focos de varita Y haremos Pondremos a procesar Un Kirisol Para que toda la zona Tenga iluminación Que después lo quitaremos En un futuro Me imagino yo Cuando estemos Un poquito más avanzados Pero para no tener Que poner más antorchas Y que Schneider Pueda decorar A PHD Yo ya tengo Los materiales Lo único que necesitamos Es ¿Sabes con qué También nos podíamos Poner a iluminar? Con el enderío Si, si Ya sé Pero esto Esto va a ser más rápido Ok No, no No te golpearon la puerta A ti Te golpearon a mí ¿Se te hizo una espada de piedra? No sé El tema Es que Llega un punto Que todo hombre Tiene que tener Una espada de piedra En el inventario Supongo yo O al menos Eso me estará queriendo Decir el mod A ver Schneider Vente No, ahí está Ah, por cierto También tengo esto Chicos Ah, una pelota Vale Esto es un Dice que es un escudo volador Pero Es como una escoba voladora Más que todo ¿Dónde te lo dieron? ¿O dónde lo conseguiste? Me lo dio un amigo Que bien Mientras que estaba Enseñame el arma Shigar Y YouTube me enseñaba también Esto por acá Ahora Tenga la atención De a cosas YouTube Y sin mucho Vale ¿Me traes pepitas de oro? ¿Y quieres hacer La cubierta esa de oro? Sí No tire glowstone Que me parece Que la vas a necesitar Le voy para allá Vale Vale Esto lo pongo aquí Oro 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 Acá está Listo Y sacamos La mía Y Listo Pon las pepitas Haciendo una one cap Ahí está Tipo casco Con las pepitas Con una Sí Con una basta Y Ponemos esto aquí Esto Vamos a quitarlo Y vamos a poner Esto y esto Y tienes la tuya Pero vas a tener que poner Tu varita Porque la mía Ya está seca ¿Qué le eché? Ay que me la he Vale chicos Y como pueden ver Yo ya gasté Casi toda mi varita Pero Schneider Tiene su varita De oro Y yo tengo Mi varita De oro ¿Vale? ¿Recuerdan Todo el proceso Para cargar la varita? Sí señor Ahora el doble Vale Y esto Tenemos una capacidad De 50 Con esta varita Pero ¿Qué? ¿Y si hacemos Las gafas? ¿Que rellenan los dos? Sí, sí Habría que hacerla A ver Bueno Pero hago la investigación Que chicos Yo estuve ayudando Hasta ahora Schneider A hacer las Las investigaciones Para que no se le sea Tan trabajoso Esto me imagino Que esto será así Esto será así Esto es Precantatio ¿Cómo? Eh Es que cuando veo La lechuza Por cierto ¿Dónde salen las gafas? Eso es todo Si no estoy mal Era en la primera No Artefacto Gafas de revelación Ah pero necesito La bichita Está por acá Aire Está rico Eh no el otro será perfecto bien hostios esto por acá esto por acá y ahora esto por acá y ahora la varita yo paso el estudio mostrando todo lo que estuvimos consiguiendo del mod de lo que estuvimos investigando esperenme, siguen el episodio vale y en la parte de arriba hemos aprendido todo lo básico, que de lo básico tenemos esto que es un desconstructive lens un desconstruction table que se necesita 20 de perditeo cosa que nosotros creo que no tenemos no, en efecto no tenemos pero con esto ya podemos aprender la mapa de rebre si tengo que hacer una urgencia así que me tengo que ir así que tranqui, tranqui tranqui no, pero no vuelvo al episodio bueno, bueno así que nada chicos me voy dejen su like su comentario y espero que la pasión viene en la serie chicos vale nos vemos chao chao bueno chicos nos quedamos medio solitos lo que voy a tratar de hacer en este episodio es ir cargando esta varita que tengo acá antes de ponerme a hacer cualquier cosa y mostrarles un poquito de avance con respecto al resto de las cosas que hemos hecho no quiero seguir aumenta no quiero seguir con el towncraft lo que tocaría hacer es una era buscar nodos aumentar la varita venir aquí hacer esta parte de aquí que nos va a revelar esta parte de esta parte de por creo que es una parte de por aquí que nos va a permitir hacer de goleman si no hice nada que nos va a permitir hacer el altar con el altar vamos a hacernos la última varita y lo divertido empieza cuando podemos traer los nodos a la casa después de un momento lo que voy a hacer es chupar esencia de nodos para eso lo que habría que hacer son las gafas pero para las gafas lastimosamente necesito eso es un bugue necesito hacerme necesito una determinada cantidad de elementos de investigación de puntos de investigación y como yo todavía no tengo esos puntos no lo puedo hacer necesito por lo menos 5 de cada uno y tengo uno punto y pico para hacer las nuevas varitas que me quedé así que vámonos voy a aprovechar voy a cargar las dos varitas si es que tengo lo suficiente y vámonos en dirección a para allá ¿por qué voy a ir para allá? porque descubrí algo muy interesante y es que hay Packed Ice en una como en un recoveco dentro de un bioma que es un bosque y eso nos va a permitir a nosotros conseguir Packed Ice el Packed Ice va a servir para varios crafteos de distintos mods como ya vieron Schneider decidió meterse con las másica por ser Halloween lastimosamente la gente del servidor decidió hacer noche perpetua esto va a ser bastante más más difícil de lo que de lo que aparenta ser tengo 5 de Ban lastimosamente vieron que maté Endermans solito soluto solvente porque entré antes al servidor y maté como 3 Endermans y me dieron 2 Enderpearls bastante desparejo los Endermans no siguen tan siendo demás también hay un spawneo mayor en el servidor la verdad las cosas en el servidor las están haciendo bastante bien está habiendo un spawneo mayor de brujas si vemos un Enderman lo voy a matar porque necesito las Enderpearls ¿vale? porque quiero meterme también con el otro mod que es el Evon Arts el Evon Arts que ya tenemos varios Enderpearls y me gustaría hacerme un arma distinta que no sea esta porque esta no me está gustando y poder finalmente tener una una armadura de los Bonnats aquí tiene que haber una si aquella es la casa y se ha quedado con toda esta zona a los nodos es increíble que tanto espacio me agaso que haya tanto espacio en el servidor y no haya ni un fucking nodo va a ser un episodio corto vamos a ver si encontramos un Enderman que parece que no hay hay un nodo que está bajo tierra me imagino yo ninguno por aquí cerca no quiero ir bajo tierra es un nodo de aire aire y ignis el problema es que yo no tengo vamos a bajar puede ser que esté alrededor de lava porque los nodos absorben se generan dependiendo de lo que tengan alrededor en el bioma o se generan dependiendo de lo que tengan alrededor en el bioma y si es un nodo con ignis posiblemente haya lava así que no me estoy jugando un poquito si el servidor miren tengo suerte porque si el servidor da un pequeño lagazo va dando pequeños largazos así largazos eh largazos por ahí no me caigo a la lava vale 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 esto va a tardar estoy bastante cerca creo que escucho uuuh aquí está bien me voy a quedar con esta y este tiene tierra aire e ignis y deja de contar y los puntos de investigación bueno tenía muy poco de eh esto la verdad no me si estas esencias de ordo me quedé corto con las esencias cuando hice los cristales de esencia que están en la parte superior de la casa así que me los voy a llevar si es que el servidor ah no no puedo picar porque se ve que estoy dentro de la residencia de alguien que lástima digo adiós me despido y me voy lástima digo adiós a mi me gusta mucho la oreja de bangu pero lástima que que no la estoy siguiendo como la tendría que seguir porque porque últimamente estoy con lo de lole sports que por cierto y me está gustando latinoamerica del norte fracasó indudablemente pero dieron el batacazo chinos ah y hay un grupo que es revirs que es de bueno que es revirs que está jugando bastante bien mira otro nodito otro nodito nodete que si no no recuerdo se lo fue lo llevo este tiene aire a full así que me voy a llevar bastante si me carga la varita si me carga la varita ah no me deja porque está en zona protegida ahora resulta ser que los los nodos que están dentro de zonas protegidas no se puede conseguir esencia que interesante vale el tema esta debe ser toda zona protegida de la misma persona que no sé quien será porque tendrá esta zona protegida si veo que no llego en este episodio a a hacer lo que quiero hacer de Soundcraft miren acá está el camino luminoso y si mal no recuerdo cerca del camino luminoso al final de este camino había varias zonas con esencias o varias esencias dentro de la misma zona así que me parece excelente que lo sigamos me parece raro que no haya más esencias alrededor pero bueno no me acuerdo cuánto me tiré en este camino para hacer pero creo que después de esta de este bioma si mal no recuerdo si había más nodos me parece raro que no encuentre nada brillando ya de por sí hace rato que no encuentro un nodo pero bueno será cuestión de seguir en los mares hay bastantes se generan bastantes en nodos también tenemos que ir viendo que nodos tienen ignis y perdito que son los los aspectos que de nodos que más difíciles son de encontrar se generan normalmente en los mares porque por alguna razón tienen más cantidad de agua en los mares y no me parece que cuanto más cantidad haya de una cosa hay más probabilidades o más por ejemplo si es una esplanada si hay mucha cantidad de que se yo de tierra verde va a salir más nodos de tierra si es el nether cuanta más lava haya ininterrumpida más nodos saldrán en esa lava creo que es así me imagino que será así o creo que sea así por esto se me ha protegido me imagino que será así por el simple hecho de que cuando yo voy al nether siempre encuentro sobre la lava los nodos con ignis sin embargo nodos con perditio nether encuentro en otros lugares este me estará mostrando con esa columna hasta donde llega su protección ¿no? me imagino ¿si? no si 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 vale entonces me imagino que si sigo por aquí yo no me tendría con la protección de nadie me estoy detrás de la oreja porque los auriculares ya me están dando como una conmesión ven acá y no robes van rose bueno el tema voy a volver a la casa porque no quiero no quiero seguir escapando no quiero que sea un episodio muy largo si no tengo no quiero avanzar mucho con esto si vamos a buscar nodos los quiero ir a buscar con él así que si me parece raro vale allá hay uno ¿ven? ahora empiezan a aparecer cuando yo dije quiero ir a la casa ¿no? en efecto si 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 hola eso es una casa vale este nodo tiene será agua y aire aire está lleno de nodos se ve vale ahí chupo un poquitito de agua bueno aire complete así que me imagino que podré llenar un poquito más esto de aire ya vale y vamos a ver ¿qué es eso de allá? esto de estructura eso es que la gente en el servicio LOL LOL este es el creeper azul que cuando estalla a ver déjame ver que se lo quiero mostrar vale está allá ¿ven? eso este era el portal que vi yo no sé qué hace creo que genera más creepers vale ¿ven? esto es un portal captura bueno bueno no sé qué hizo vale así que yo me voy de aquí antes de que haya una super mega explosión y alta casa Nacho bueno adentro deben de haber cosas para puntos de investigación a la que tiene hasta el día ya no sé este tipo bueno me voy a colar por adentro la cascada shhh presión secreta se puede se puede ver así lento 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 eso es un bug eso es un bug vale filtración exitosa no está el tipo así que voy a aprovechar y voy a investigar todo lo que pueda aquí vale no estoy robando nada simplemente estoy investigando unas cosas para el leches es esto farmer uuuh vale como todo en el mismo bloque no si son bastante parecidos ah tiene mineros damage filius ore que no puedo investigar el drum que lo puedo investigar esta máquina que la puedo ya la tengo investigada por haber hecho exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora me gusta porque este tipo tiene me gustaría tener una casa así todo azúcar me negro azúcar me imagino que él subirá por acá para poder hacer uuuh la leche vale aquí tiene un coke oven que no puedo que es esto tampoco aquí esta es la zona nada más de un mod la leche como hago yo para que usar nada podré por aquí esto es en plan vale o sea que si alguien hace esa prácticamente no puede salir de azúcar está bien hecho lo que dice el tipo muy bien hecho bueno pero tengo más investigación y con eso estoy contento barra home hoy les mostré el portal de los creepers no paramos les posté el portal de los creepers esos la casa de un tipo y mi casa agudeada estas son las berries de experiencia obviamente ya la vieron no tengo no lo que voy a hacer ahora es una bogea vale que se hace con perlas de enderman que las tiene a ver aquí abajo vale voy a llevarme diamantes con los tres y voy a ver porque tengo ganas de hacerme bueno empezar hacer una desarmaduras que me parece que me voy a hacer la roja vale no que se hace con esto que no me acuerdo si esta era vale la espada esta esta muy buena pero esto necesita tres segunjear si son una locura pero esta esta ostras do you me voy a hacer la blade fury set on fire for 4 segundos set fire resistencia for 5 segundos vale me voy a hacer el león grande vale y este schneider puso otra vez los fragmentos de envidia que no van aquí me voy a llevar esto schneider si ves el episodio me voy a meter con este mod vale solo para hacer la armadura y que tal pongo esto esto y esto 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 y esto y tenemos la hoja de la espada después necesito no se si ahora polvo de piedra luminosa que schneider me dijo que esto lo ponía efectivamente en la zona de pociones 2,3,4 vale y necesito un hero heart que se hace con estas 4 vale 4 ender pes anda medio filipino el servidor eh y eh un hero heart vale entonces esto era así vale y tenemos el eh enchanted evun heal y ahora necesitamos uno de hierro voy a dejar esto aquí me llevo uno de hierro y necesito obviamente las piezas rojas pongo esto y necesito un dos tres y un dos tres vale y con esto tengo que tener suficiente para hacerme la nueva espada que prende fuego a los enemigos supuestamente nunca la probé porque este modo es la primera vez que me meto con él se pueden hacer cosas muy chulas como unas canciones que te salda de copyright y tenemos la eh las llamas las llamas lo voy a probar a fuego afuera porque es capaz de prender fuego todo el lugar y no quiero voy a encantarla y por favor que me toque que me toque algo bueno oh ya no hay cinco flim flam uno y knockback que flim flam es flim flam no se que es voy a ir a probarlo vale esto esto ya es otra cosa eh esto ya es otra cosa que bonita espada macho es que de cerca se ve espectacular miren eso miren eso miren eso pedazo de bate vehicle satánico vale vamos a probarlo aprovechar que está lleno de enemigos vale hola los tiro para atrás y tengo invulnerabilidad al fuego por varios segundos a la bruja toma bruja toma bruja igual yo tengo que dar dos golpes pero que tenga la posibilidad de prender el fuego con enemigo está espectacular lástima que las brujas me envenenan y yo contra el veneno no tengo nada y posiblemente muera vale así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like no van a pensar que me iba a morir con medio corazón tirándome así yo también espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y no tengo comida y nos vemos en el siguiente episodio de me va a salir que se lo coma tu vieja fire mods o firecraft con la mouse y es neider que no está así que espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau chau